¿Qué mensaje le daría a José Antonio, el Tato Noriega? Pues que está haciendo un buen papel, hizo su esfuerzo por las contrataciones, cuando más que el equipo le eche más ganas. Pues que siga haciendo bien su jale, queremos que se recupere el equipo más que nada, que hable con los preparadores físicos porque no me está gustando que ya más de 14 lesionados en la temporada y pues que nada más se pongan las pilas, aquí estamos para apoyar al equipo siempre. Que sigue igual, que no le haga caso a los detractores, que está haciendo todo bien y que vamos por buen camino. Refuerzos estuvieron bien, o sea, yo pienso que lo único le reprocharía la salida de Celso Ortiz, la salida de Celso Ortiz, reprochable, y también la de Dubán, no me gustó la salida de los dos. Pues vaya, más que nada que le meta rienda a los jugadores, pienso yo, porque están un poquito chiflados, más que nada, traen calidad, son muy buen equipo, mucho mejor pienso yo que la mayoría de los de México, pero pues vaya, siento que la comodidad que les dan con los contratos, pues es lo que no... pues los hace tirarse la maca, vaya. Siento yo que al momento de renovar un contrato o algo, van de poner unas cláusulas un poquito más duras para que a los jugadores le echen ganas. Que debemos de ser campeones, porque la institución lo merece y nosotros como afición siempre queremos ser campeones. ¿Con cuál recomendación o sugerencia te quedas? Con todas, con todas. Las metemos una licuadora y sacamos un buen platillo, ¿no? Una buena bebida. Sí, hay que hacer caso a lo que la gente dice, son... Claro. Son nuestra manera de existir. La voz del pueblo rayado. Claro, claro. Para ellos se trabaja, por ellos se trabaja, por ellos existimos. Son los únicos que permanecen. Yo siempre digo lo mismo. Sí. Por ejemplo, yo estuve sentado en esta mesa, bueno, no sé si sea la misma, pero en este programa, hace 30 años como jugador. Y luego me fui y regresé y ellos se quedaron y los entrenadores van y vienen. Exacto. Y los directivos vamos y venimos. Los únicos que permanecen es la afición. Entonces, no cabe duda que son los más importantes. Entonces, hay que hacerles caso. Sí, por supuesto, a veces la afición puede tener tendencias en las que uno no esté de acuerdo porque a lo mejor no tienen todos los elementos de juicio o, por ejemplo, que tengan una mala influencia de los medios, también llega a suceder. Pero lo importante es nosotros conocer a nuestra afición, conocer a nuestro cliente y llevar a la institución hacia ese lugar en donde ellos van a disfrutar porque a eso se va el fútbol, ¿no? A disfrutar. Sin duda. Héctor, pregunta obligada. ¿Por qué tanta lesión? Con la de Vegas la semana pasada y con la de ayer de Ponchito, según nuestras cuentas, llevamos ya 18 lesionados. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Es un número muy aproximado a lo que nos ha ido pasando. Pero la realidad es que lo hemos analizado desde varios puntos de vista. Lo principal es que nosotros hemos sido sometidos a una carga de partidos muy grande. O sea, son los 17 partidos que es el torneo regular más 7 del X-Cup. Son 24 juegos. Tenemos por lo menos 4 juegos más que los demás equipos. Eso, sin duda, nos expuso de una manera. Y aparte, no solo son los partidos, sino el desgaste físico que se tuvo con tanto viaje, entrenar en tantas canchas distintas. La realidad es que fue complicado. Ahora jugamos 7 partidos en 21 días y me parece que el cuerpo técnico, de una manera muy inteligente, estuvo administrando diferente la forma de utilizar a los jugadores. ¿Por qué? Porque eso nos iba a permitir una mejor dosificación del esfuerzo, de las cargas. Creo que eso es lo que nos ha sostenido y llevado hasta este punto. Después hubo un cambio en el método de entrenamiento. Eso también implica que los jugadores puedan asimilar distinto el trabajo. Y también yo creo que es común que cuando hay un cambio en un sistema o método, quedas expuesto a cierto tipo de lesiones. Creo que eso nos ha pasado. Afortunadamente, el resultado ha sido muy bueno porque, como bien dices, en segundo lugar, vinieron muchos chicos a sustituir de una manera brillante también dentro de lo que han estado haciendo, sub-23, sub-18. Creo que ha sido, dentro de todo ese mal momento, ha sido una muy buena forma de cómo sacarle provecho. Sí, dentro de lo malo hay una buena, o muy buena. ¿Qué hicieron para recuperar a Germán Berterame a este nivel? ¿Llegó? ¿Cómo se fue? Ah, eso iba yo a decir, que ya venía, ¿no, Juan Manuel? Sí. Y ahora entiendo mejor tu pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, Berter es muy joven, además. Tiene 24 años. Entonces, la verdad que el techo de Berter es muy grande. Y, además, si tú vieras el tipo de persona que es, el tipo de profesional que es, entenderíamos mejor por qué esa capacidad que tiene de recuperación y por qué ese rendimiento. La verdad que estamos muy contentos con él. Le sumaría, para no estacionarnos en Berter, o si quieres ahorita volvemos a eso, todo lo que dijo Héctor, estoy de acuerdo, pero también sumaría que hubo circunstancias ajenas que no puedes controlar. Porque las que ya mencionó, Héctor, son situaciones que puedes controlar. Sí. Pero muchas de las lesiones fueron por golpes. Esas son circunstancias propias de esta profesión. Como la de ayer. Por ejemplo. De Ponchito. Ya nos marcan el siguiente corte. Antes de, sin salirnos del tema, ¿para cuándo regresa Sergio Canales? Más o menos. A ver, lo normal es que él no jugara el torneo. Eso es lo normal. Vamos a ver qué pasa, porque Sergio es un jugador también diferente. Es un jugador con mucha experiencia y una experiencia relacionada con algunas lesiones en su carrera. Sí. Entonces, sabe muy bien cómo afrontarlas y lo hace, vuelvo a utilizar el término, de una manera muy profesional. Entonces, pudiera darnos una sorpresa, pero no es la idea. Lo normal, insisto, lo médicamente establecido es que él estuviera listo para hacer pretemporada para el próximo torneo.